Aquella mañana, Lucía y María jugaban con sus números mágicos en el cuarto de juegos. Los números eran felices en el cuarto de juegos, pero lo que más les gustaba era preguntar a Lucía y a María cosas sobre la ciudad o las montañas. A veces, María les sorprendía mirando por la ventana. Parecían tristes. Un día, alguien abrió la ventana del cuarto de juegos. Y una fuerte ventolera se llevó los números volando. Bueno, a todos, menos al número cero, que logró agarrarse al pollete de la ventana. Las niñas contemplaron preocupadas cómo los números se alejaban por el cielo, volando sobre la ciudad. ¿Y ahora qué hacemos? se preguntó Lucía. Esa noche, las niñas prepararon un plan con la ayuda del número cero, que podía sentir dónde estaban los demás números. Así que Lucía y María dibujaron un mapa para ir a buscarles. Y si vamos por aquí, puede que los encontremos. O por aquí. A la mañana siguiente, se subieron a su bicicleta y partieron en busca de los números perdidos. ¡Mira ese castillo! ¡Wala! ¿Estarán allí? Únete a ellos en esta fantástica aventura y ayúdales a encontrarlos. Aprender los números nunca fue tan divertido. Los números de Lucía es un nuevo título de la serie de cuentos infantiles El Mundo de Lucía, que busca acercar el mundo de los números a los más pequeños de una forma amena y divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!